El Piedemonte de la Cordillera Central de Tuluá guarda un tesoro destinado para investigadores, científicos, amantes de la flora y la fauna, y del paisaje que ofrecen los bosques secos tropicales. Este hermoso sitio es el Jardín Botánico Juan María Céspedes. A través del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle Inciva, la Gobernación invita a los vallecaucanos a que visiten este sitio en el centro del departamento. Son muchas las razones para visitar el Jardín Botánico y el Parque, pues estos son sitios abiertos tanto para la comunidad científica y empresarial, como para los amantes del avistamiento de aves, o simplemente para quienes buscan un lugar de caminata y de encuentro con la naturaleza. Su objetivo principal se centra en promover, realizar y divulgar investigaciones en el área de los recursos naturales y la conservación de la flora en el Valle del Cauca. Algunos de sus servicios son recorrido guiado por Ecosenderos, el Museo Etnobotánico, 50 hectáreas de Jardín Botánico, 104 hectáreas de Parque Natural Regional, apoyo a investigadores, pasantes y tesistas, laboratorio de centro de documentación, salón abierto para reuniones y eventos, visita el Jardín Botánico Juan María Céspedes y el Parque Natural Regional Matehuagua, una oportunidad perfecta para conectarse con la naturaleza. De esta forma, el gobierno del Valle e INSIVA promueven el turismo y la reactivación económica en el departamento.